Para que los remiseros de la ciudad no pierdan la posibilidad de trabajar, idearon ellos un sistema de protección que lo pusieron en práctica con un aporte de la municipalidad, creo, y otro aporte del municipio. Pero me voy a meter en ese temita porque lo tengo a Martínez Dalque del otro lado de nuestras cámaras. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nicolás? Buen día. Hola, Lagarto. Buenos días. Bueno, el gusto es saludarte. Contame cómo es este sistema que ustedes ya están implementando ahí en Mendiolasa para los remises. Bueno, hace aproximadamente más de dos semanas, a través de un remisero conocido, me plantea la posibilidad de crear un dispositivo divisorio entre el pasajero y el chofer para protección por esto del COVID-19. Me pareció buena la idea. Estuvimos investigando a través con el equipo nuestro de otras ciudades del mundo como China o Estados Unidos ya lo habían implementado y empezamos a elaborar un protocolo sanitario para poder concretarlo. El protocolo sanitario incluía este dispositivo, que es una lona vinílica para que la gente entienda de tela cristal, de muy buena calidad, y a la vez también algunas recomendaciones en forma obligatoria para que los trabajadores del volante, acá en Mendiolasa hay repuserías, no hay taxis, pueden usar en forma obligatoria barbijo, guantes descartables y una limpieza entre viaje y viaje integral del vehículo con alcohol en gel o con alcohol directamente. Nos pusimos en marcha, vimos cómo podíamos no trasladárselo al pasajero, por alguna razón, y mucho menos al chofer. En este caso quiero decirles que ustedes sabrán que les ha caído la recaudación a la mayoría de taxis y remis en un 70 o 80 por ciento, y en ese sentido buscamos las alternativas, buscamos una pyme de acá de Mendiolasa que nos facilita un presupuesto en forma rápida para realizar el trabajo y encontramos eco también en el intendente, esto quiero destacarlo, de que entendió la situación, y de que propuso de que el 75 por ciento del costo lo iba a asumir el municipio y el 25 el transportista. Está bien, y discúlpame, son costosos esos, yo más o menos me lo imagino, porque creo que había una foto, es como una cortina con los toldos cristal, que separa, ahí está, justo estamos poniendo la foto, que separa la cabina de la parte delantera del auto, los asientos delanteros, con los traseros. En una época acá se instalaron unos vidrios muy duros, la gente debe recordarlo, por cuestiones de seguridad. Pero esto es un nylon para evitar que haya un contacto directo con el chofer. ¿Esto es muy costoso, Nicolás? No, no, la verdad que por eso lo que hicimos primero es consultar con la PYME de acá de Mediolasa, del TALAR, Julio Rodríguez, quiero mencionarlo porque ha puesto mucho esfuerzo y ha acomodado los precios también, y nos pasó el presupuesto de 1.500 aproximadamente por vehículo, varía cada vehículo, pero aproximadamente ese es el costo. Es simple de colocar, se puede desmontar en 15, 20 segundos, una barrera que va desde el techo del vehículo hasta el piso, y con una ranura, con un abrojo para poder pasar el dinero a la hora de abono. Está bien. ¿Eso ha pasado a ser obligatorio ahora en todos los remises? A partir del día 14 de abril, el Consejo Deliberante de Mediolasa sancionó unanimidad la ordenanza al respecto. Fue muy importante para nosotros que sea de forma unánime, y hoy es obligatorio y Mediolasa se convirtió en la primera provincia, en la primera ciudad de la provincia, en tener un protocolo sanitario. Y me animaría a decirte, Lagarto también, que es la primera ciudad del país. Ayer veíamos en diarios nacionales que el taxista y el gremio de los taxistas, a través de Omar Viviani, le está solicitando al Estado Nacional y al Estado de Cava, al Estado Municipal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por favor, un protocolo sanitario de idénticas características que mencionamos acá. Acá hay, Nicolás, supongo que, entiendo yo, que les debe haber preguntado a ustedes, porque me parece que el jueves o el viernes o el miércoles hubo un comentario del concejal Negri en un proyecto de ordenanza muy similar, supongo que debe haber tomado desde ahí la idea. ¿Han hablado con él ustedes? Sí, la verdad que, bueno, en ningún momento se comunicó con nosotros el concejal Negri y cayó un poquito mal también de que salga a anunciar una idea que ya estaba probada en Mendiolasa y que haya quedado como el autor del proyecto. En esto no se trata de quién fue el primero, quién fue el segundo. Sí reconocer, acá hay muchos valores que se trabajaron, Lagarto. Acá hubo un esfuerzo de la PyME que se quedó hasta la madrugada para que esté el primer auto protegido, acá hubo voluntad política de parte del intendente, acá hubo participación ciudadana de parte del remisero que se comunicó con el concejal nosotros para plantear la idea. Entonces por ahí nos molestó un poquito, y yo se lo hice saber por Twitter, de que hubiera sido bueno de que mencionara la idea de Mendiolasa. Es idénticamente igual este proyecto o este proyecto que todavía no lo presentó. no quiero dejar en claro eso de que lo anunció por la prensa negra y nunca lo presentó al proyecto también. Trabajamos mucho nosotros. Está bien, pero perfecto. Mucha gente. Está bien. Bueno. Está bien, perdón porque sin saber metí el dedo en la llave. No, pero es importante también, en esto de que Lagarto, de que yo creo que el coronavirus y la pandemia esta llega para que cambiemos nosotros, cambiemos nuestros hábitos, estemos más con la familia, valoramos más muchas cosas, también estaría bueno que llegue y cambiar algunas viejas usanzas de la vieja política o de la universidad cruzada, ¿no? Ojalá que en esto reflexione a lo mejor el consejal y la verdad que investigue un poco más y en forma más seria también. Nosotros, como te decía, investigamos a nivel mundial, lo hizo China, lo hizo Estados Unidos, y el 15 de abril, el otro día que lo hicimos nosotros, lo implementaron en Barcelona, en España. Mirá la importancia de que Mendoza esté a la vanguardia y que ciudades de Argentina lo puedan tener también, ¿no? La política pública debe ser sanitaria. Sí, es una buena idea. Y ¿sabes qué importante, Lagarto? Que venimos trabajando, y ustedes ya me han hecho otra nota por esto, de que los municipios gestionen el riesgo, Lagarto. Pero gestionar el riesgo es llegar antes de que sucedan las cosas, antes de que se contagie a alguien con el coronavirus, antes de que se muera alguien en una ruta, que llegue un semáforo. Eso es gestionar el riesgo y hay que trabajar fuertemente. Está bien. Bueno, Nicolás, sí, perdón, Vaquita. No, no, cuánto, no sé si lo dijo, pero se lo repregunto a Nicolás Buendía. ¿Cuántos remises hay en esa localidad, Nicolás? En Mediolás hay 35, hoy por razones, distintas razones, están trabajando 15 solamente, esperemos que pronto empiecen a trabajar otros. Acá hay algo importante, hay choferes que son mayores de 60 años que se han quedado en su casa porque tienen miedo. Esto lo ayuda también para que puedan volver al Remix, a estar protegidos, y a que el pasajero también esté protegido y pueda viajar, ¿no? Hay que decir que viaje la gente, por favor, de Mediolás. Más allá de que dice que nos quedemos en casa, que las recomendaciones, que nos quedemos en casa, si por alguna razón deben salir, que vayan con confianza a los Remix de Mediolás, que hay una política sanitaria al respecto para protegerlos a ellos también, ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Te agradezco la gentileza de habernos atendido, ¿eh? Un abrazo. Me pareció una muy buena idea, que era para mostrar y también que es para imitar. Muchas gracias, es muy amable, buen día. Bueno, 10 con 21 minutos en la República Argentina. Me parece bárbaro la idea. Es simplemente una cortina de un plástico, un plástico duro que es muy transparente. Se llama precisamente Cristal, y ahí lo estamos viendo. Se para, tiene una pequeña ventanita, le permite al chofer no estar en contacto con el pasajero, el pasajero no estar en contacto con el chofer, el chofer después toma el trabajo después de cada viaje, limpia con alcohol rebajado, con alcohol en gel o con lo que sea, limpia su unidad, y esta es una forma de trabajar y de generar un ingreso que en estas épocas me parece que está muy bien. Y amo con barbijo, ¿no? Una idea, Lagarto, que me parece que... Exactamente. Una idea que se quedará, me parece, más allá de la crisis y de las restricciones. ¿Recordás que, por ejemplo, en los Estados Unidos, este es un tema que se usa hace muchísimos años en los taxis? En los taxis, creo que por cuestiones de seguridad. Claro, ahí por seguridad. Y por seguridad, exactamente.